Chicos, bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí con William Afton Hola a todos, ¿cómo estáis? Y hoy estamos aquí para hablar Y hoy estamos aquí para hablar sobre la película Antes de empezar, darle a like y suscribiros Y bueno Antes de todo, ¿verdad? Sí, han fotado todos ¿Estáis seguro para ver este video? Pero vea la película primera cosa Porque aquí vamos a hablar de spoilers y todo eso Sí, aquí vamos a hacer spoilers y todo eso Así que bueno Vamos a hablar un poquito primero Y después él me hará unas preguntas Y él me hará a mí Estos serán videos separados Así que la segunda parte está en su canal, ¿vale? Y la primera parte con él Así que bueno, vamos a empezar Primero de todo La película, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado No, pero ¿sabes qué? Hemos hecho preguntas primero que puedes hacer un video Y al resto Vale, vale Aquí están los tuyos Vale Así que bueno Máximo lupa, casi la batería se acaba Así que bueno Porque eso lo tomamos el 17% Antes que se apague y antes que Freyren venga a matarnos ¿Vale? Ahora 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 te toca a ti hacer las preguntas Tú hacerme a mí unas preguntas Bueno, las preguntas sí Bien Serán más o menos iguales pero no ¿Tú tienes una más, güey? Bueno Dejame coger la correcta Que son cinco ¿Qué te ha parecido la película? Me ha parecido muy buena Me ha parecido una película La verdad que para ser una película basada en un videojuego Ha sido una película excelente Sí Continúa La verdad es que ha estado bien Ha sido entretenida Dura como una película normal Y no está nada mal O sea, está muy bien Y eso 1 a 10, ¿qué pondrías? De 1 a 10 yo le pondría un 9 y medio también como tú Porque le ha faltado O sea, yo creo que ha sido Le ha faltado algo No sé el qué pero le ha faltado algo Sí ¿Qué te hubiera gustado haber visto más en la película? Quizá lo que más me hubiera gustado haber visto ha sido el tema de Que hubieran sido en vez de dos noches Porque ha estado como una noche y después ha estado otra Y me hubiera gustado que hubiera estado como las 5 o 7 noches que tendría que haber estado Porque No son 5, son 7 noches Bueno, en la película solo se ven 2 o 3 noches De verdad son como 4 noches Ya Y la verdad es que me hubiera gustado la verdad que le hubiera atacado a algún animatrónico Para ver si escapa Igual que en Roblox Q Que escapaban entre los animatrónicos Pues lo mismo pero en la película ¿Pero escapaban? Pero tipo escapaban pues Imagínate Viendo animatrónico Sale corriendo El plan sale del pasillo Se va corriendo Intenta esconderse y todo eso Mike La parte más graciosa? La que tú has dicho antes ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No saben ellos Cuando están construyendo La cabaña con las mesas y las sillas Bonnie se cae Y hace Y hace ¿Estás bien? Y hace así En plan Gracias Abby Abby estoy bien Gracias ¿El momento más épico para ti? Momento más épico Tengo dos Cuando entran a destrozar La pizzería Los tres Las tres personas que entran ahí a robar Y hacer maldades en la pizzería Y la otra es cuando Aparece y dice I always come back Yo siempre regreso La parte en la que el cupcake le muerde aquí Y empieza como Y acaba game over Pues Eso ¿Qué pensaste de los personajes? Para ser robots Para ser robots Muy bien Muy bien Para ser robots La verdad es que O sea Es como que Tienen ganas ahí de hacer cosas De moverse Aunque no hablan mucho Es un fallo Pero Se ven bien Se ven Muy realistas Al juego Se ven Activos Cuando atacan Tienen que atacar Cuando están con Abby Son buenos Y la verdad es que Muy bien Muy bien chavales La cámara está justo aquí Y bueno Muy bien chavales Perdona ¿Vale? Muy bien Y bueno Bueno ya vamos a hacer todas las preguntas Y que Ahora vamos a otras cosas Es De todos los animatrónicos El único que se va a que Moro creativo de Minecraft Cortamos Cuando Cupcake venía Para mí los momentos más asustantes Era cuando Cupcake Viene a la cámara y como Te muerde la cara Ya Contamos en los ojos del niño Del niño que tenía Las carreteras ese del videojuego Ya Y que eso era muy buen hecho Ehm Señor de mierda Ehm Sigue explicando Ehm Sigue explicando Me da un poco difícil Como Cupcake Por ahí Mono creativo Mono creativo ¿Qué es esto Minecraft o qué? No No Bueno Bueno te digo de verdad Que Minecraft Viene aquí el año que viene Ya es una tontería Ya Bueno en fin Es que va volando y como Y que Bonnie Más que violeta Que la original Si Se ve como Usa más como el resto de los otros Versiones de Bonnie Que es azul Si La verdad es que eso Si que ha sido Ha sido Ha estado bien por eso eh Que usaran el azul de Bonnie Osea el azul Un azul que no se viera así como Ni violeta ni azul Ha estado bien Es como yo Que yo estaba buscando una violeta Claro Pero siempre había como unos Azul oscuro o así O así Pero eh Yo las partes que me han gustado Ha sido cuando Mike Se pone así Para investigar la pizzería Abre una taquilla ¡Pum! Balloon Boy Balloon Boy Que encima es un muñequito así Y encima Que tiene una boca así grande Que parece eso Yo que sé Si Es como WTF Pero es buena Es buena A mi me asustaron eh Por eso A mi me asustaron La primera vez me asustó Encima es como que la música hace ¡Chin! Hay como ¡Pum! Pero si Muy divertida la película Y como Todas veces cuando Mike lo ve Hace esto Luego Lo cambia Es como le da la vuelta Tierra la taquilla Mira por allá Pues si Te digo una cosa Tendrían que ver Tres youtubers Originalmente Mmm Ya Y tú viste los tres No Yo solo vi uno Y yo no me enteré que el otro era youtuber El taxi driver Es los youtubers Que yo no conocía Perdona Sé que es famoso Pero yo no lo conocía por el tiempo Pero lo conocí después Cuando le pedí un short Que mencionaba de él Y yo como Oh **** Eso Yo lo sabía eso Ehm Sabía que Markiplier Era uno de ellos Pero uno que nos esperaba Antes de ver la peli Que vivo como un video de The Game Series Me dice ahí Los primeros 5 segundos Esto es la peli Y yo como No Me voy Y bueno ¿Qué vas a hablar de la peli Y David Que te iba a ver youtubers ¿Tu viste de Game Series? No ¿Tú viste de Game Series? ¿Se ve quién eres? No Film Series, Game Series, Food Series, Steel Series Y la nueva versión de ellos Styles Theory De ropa Y que más Y bueno ¿Qué vas a hablar de la peli Y bueno ¿Qué vas a hablar de la peli Y bueno ¿Qué vas a hablar de la peli Es que hay tantas cosas yo creo que Es como Algo que quiero mencionar es que El agujero que Cupcake le hizo No, nada Que hay un perro igual Cupcake que atacó a William Y rompió el trozo El mordisco que dejó Es de Springtrap No se ve Ya pero tipo Cuando se le arranca Pues no se ve tipo el trozo que le ha arrancado Se veía el agujero Claro porque el Cupcake lo arrancó eso Ya Y Cupcake es un perro Como que es un perro Tipo La película es un perro El fantasma es un perro El fantasma es un perro ¿Tú tienes algo más que mencionar? ¿Tú tienes algo más que mencionar? ¿Tú tienes algo más que mencionar? Pues... Algo más que mencionar Vale Perdón Algo más que mencionar Yo creo que es que Los animatrónicos Se ven muy bien En la película Se ven muy originales Y precisamente cuando Me enteré de que En una de las escenas Foxy salió ardiendo Que lo vi en Reel de Instagram Que se ve que se sobrecalentó Foxy Y salió ardiendo Y explotó O algo así dijeron No sé Ah, como detrás de las cámaras Si, detrás de cámaras Explotó Foxy Yo no lo todavía Salió ardiendo Se sobrecalentó Y salió ardiendo Ardiendo Y... Nada Eso Que... Muy buena película Muy buena película Eh... Si ya habéis visto Que lógicamente La habéis tenido que ver Porque si no estáis viendo este vídeo Muchos spoilers Ya Eh... Pues... Yo creo que ya Nada más que decir No, hay algo más que decir Algo más que decir Algo más que decir La única escena Que veo los niños Llorando Porque Recuerda Ellos tendrían que estar como Porque en el juego Que vemos Pues que yo nunca he jugado Pero lo que veo por otros Youtube Que tendré que jugar una vez Si Eh... Los niños fantasmas Están como siempre llorando En la peli No están llorando Están sangrando Si Pero porque Resulta que en la película Lo que pasa es que Mike Eh... Tenía como sueños Y tomaba... Eso si En ese momento Jesús hablaba de los sueños de Mike Y que... Yo no hablaba de eso Me refería a los niños en particular Pero eso si pasaba Entonces Jeje Tomaba pastillas Para volver a recordar ese sueño De cuando su hermano Creo que era su hermano Si Eh... Garrard Es verdad Se lo llevaron Tipo Se lo llevaron ¿Cómo se dice esto? Como que lo secuestraron Y entonces El quería tener ese mismo sueño Para conseguir quien era Osea Para conseguir saber quien era Y... Yo no esperaba que fuera ser... Spin Trap También conocido como Este tío Que lo ha secuestrado Eh... Yo era el que lo hice Y tampoco pensaba que fueras el padre De Vanessa Yo también No 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 No, Vanessa no es la madre El hijo La hija Eh... Ella es una de los siete No, pero son ocho Ocho, siete Si, no sé No, son ocho Porque... Bueno, Vanessa no es una que se murió Ya Pero es una que estaba adoptada De William Afton Si Reemplazando a su propia hija Que fue matada por... Crybabies Si Su propio hijo... ¿Cómo se llama su primer hijo? Ostras, no me acuerdo Tenía estas cosas en mi mente Sí Que molestara Era... Eh... I'm Mike Yo pensaba que era Michael Afton En el principio Y la escena... Y... Pero pensando otra vez No, él no era Él es Michael... Eh... F*** Eh... Michael... ¿Cuánto? Sí Sí, algo así parecido Es que yo ahora no me acuerdo Pero sí Vea, vea, vea Aquí está el nombre Michael este Si, por aquí lo tenes Pero yo pensaba que era Michael Afton Porque los dos tienen p*** el mismo nombre Y esto es porque yo cuando él vio el nombre Michael esto Es como... Michael... Es que reacciona de esa manera Es como... ¿Cómo? ¿Estás seguro que eres tú, hijo de mío? Y yo pensaba como... Espera, esto es su padre Y no lo sabe Porque se fue antes Para coger la leche Jajajaja Es muy malo, hijo Es muy malo, hijo Es muy malo, hijo Eh... Esto es... Ahora estoy hablando mucho Y hablo mucho de todos los bobas Lo que quiero decir es que... Michael Afton No está en la película aún Ya ¿Cuándo vendrá él? El sister location Ni idea Hay una escena que creo que dicen que... Puppet estaba ahí Puppet yo no la he visto en ningún sitio Puppet yo... No... O sea... Yo creo que Puppet no ha salido en la película Porque... Nadie lo ha visto Y encima hay pruebas Porque en TikTok y en Instagram salen reels De que Puppet no ha salido Y... Nada... Yo quiero... Yo quiero... Que salga FNAF 2, 3, 4... Y todos los que tengan que salir Porque si la primera película ha sido así Ven aquí Jesús... Ven aquí Y hay algo más que decirte Porque si la primera película ha sido así ¿Ya han dicho? Jesús... Ya viene Como William Afton ya se ha dicho Yo siempre vuelvo Ya han anunciado que el final de 2024... Saldrá... 2 FNAF 2 Y yo digo que tal vez 2027 tiene que haber alguna manera... La 4 Igual sí Como... Yo pienso esto Como van a ser la 4 Porque es un sueño Ya Que yo sé Pues quizás igual que... Igual que han hecho con los niños En la... En el FNAF 1 Que era todo... Como todo un sueño igual Era lo mismo Algo así parecido Y que peces de... De... Golden Freddy Wow... Pensar de que ese niño era... Golden Freddy... Wow... Joder... Tío... Es que estamos en un parque y se escucha gente... Se escuchan todos por mi... Había un señor ahí... Cuentando tú... Las del Pitches de... La película Mario... Pitches... 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 Y como... Perdona... Pero... Continuamos... Continuamos... Si, si... En fin... Hablando de esto... FNAF 3 es tan buena... Que dominó... Mario Kart... Pues si... La película Mario... Pues si... Pues eso es verdad... Si... Y bueno... Yo creo que... Ya está... No... Ya hemos hablado bastante de eso... No... Volvemos con Golden Freddy... Que el ojo azul... Repensita una... Y tú me has dicho hace un tiempo... Que es verdad... Hay dos personas... En Golden Freddy... Si... Y de una chica la otra, no? Si... Que es la otra... Otra... Niño... Que vemos en la peli... Eh... La... Abby... La Abby... Que va a ser de ella... Que va a ser de ella... Que va en Golden Freddy... El próximo... Podría ser... O... Podría ser la que va a coger... Puppet... Pero siendo Abby... Hija de... Mike... Dudo mucho que sea... Un animatrónico... Igual si... Igual si... Pero no estoy seguro... Porque los niños... Que tenían el sueño... Supuestamente estaba... Bonnie... Freddy... Chica... Foxy... Y Golden Freddy... Pero si te fijas bien... El que secuestraron... Tendría que haber sido también un animatrónico... O algo así... Igual... A... Abby no... A... 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 El... A los 5... No... Al niño pequeño que secuestraron... Que es que... 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 Que secuestraste tú... Bueno... William Afton... La... Oh si... Es verdad... ¿Dónde está él? Por eso... Es verdad... ¿Dónde está... Garrett? Garrett... Que yo antes de la primera vez que lo escuché... Pensé que era Gregory... Era un poco extraño... Porque... Gregory... Es... Hermano o algo así... Pero... ¿Quién es Gregory? Sé que viene en... Security Bridge... Pero... Ten cuidado... En fin... Eh... Pues sí... No sé... Igual sale... Igual no... Pero... A ver... Pensamos más... Porque Balumbo enseñó... Significa que FNAF 2... Estaba... Ya estaba como... Semi creado... Si... Y... Que tiene que ser otro sitio... Porque... No puede ser el mismo sitio de otras veces... Ya... Y que... Los... Viejos... Ya tienen que estar transportados ahí... Porque... El... El sitio está arruinado... Ya... Y todas esas cosas... En el final final de... De la peli... Que yo no lo vi... Pero lo vi por... Tik Tok... Ya anunciaron... FNAF 2... Ya... Ya no puedes... Ya lo han puesto... Si lo han puesto... Porque ya... Lógicamente tendrá que salir... Ya están haciéndolo... Claro... Ahora... Justo ahora ya están haciendo... Ya han puesto esta escena... En el final para hacerlo... Y si ves el episodio... Este vídeo... Aquí... Justo aquí... Game Theory... Que... Pondré el link abajo... Para que si querés verlo ya... Yo también lo pondré abajo... Los dos ya... En la descripción... Si... Tengo que... El menciona... Que ya han hecho... Los animatrónicos de FNAF 2... Entonces ya saben... Ya están... Ya están en productos haciéndolo... Claro... Y han cogido mucho dinero... Ya en 3 días... Ya... En un... Menos de una semana... Y que... Si... Pero que... Ponte lo ahí... Ahora... Ponte algo... Espera... Pero... 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 En fin... Es más grande que ya... Ya sé... Y creo que... Tenemos que dejar de aquí... Porque ya ha sido... 22 minutos... 22 minutos de vídeo... Wow... Ya lo sé... Es mucho... 1... 3... Espero que les haya gustado... Y veremos todos... A la próxima... Adiós... Adiós... N... E... F... I... N... T... M... E... Gracias.